Y lo que observamos dentro de la tendencia de la inflación, dentro de que Europa lo tiene crudo, francamente, y Cristín Lagarde lo tiene muy crudo porque ya no tiene casi margen para tomar decisión sobre cuándo va a bajar los tipos de interés. Esta semana tenemos reunión del Banco Central Europeo y la clave, en concreto, es que Europa cada vez avanza hacia un abismo mayor. Tenemos en pantalla los datos de PMI y lo que observamos es que el resto de regiones ha salido de la zona de contracción, pero Europa no. En mi opinión, nunca terminó de despegar y eso va generando poco a poco problemas estructurales. Nos cuesta siempre mucho arrancar. No ha habido un momento en Europa de éxito absoluto, de recuperación total. O sea, nunca hemos llegado a ese nivel de excelencia que sí se vio en Estados Unidos. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Y arrancamos estas claves de la semana. Como siempre, en este caso, vamos a comentar la primera clave. Tenemos novedad en este programa porque nos va a acompañar en esta primera clave Antón Diez, que es el Country Manager de TRI Republic en España. Y es un placer contar contigo. Además, un perfil que ya lo hemos tenido en el canal y que es ex banca en JP Morgan. Bueno, tiene solvencia más que de sobra para comentar temas financieros y económicos y es un placer tenerte por aquí, Antón. Muchas gracias, Héctor. Encantado de estar aquí hoy. Y os anticipo que Antón estará por aquí cada 15 días en las claves para comentar esto y vamos a hacer un formato un poquito dinámico para que sea entretenido también para vosotros de todas estas claves. Y la primera clave que tengo que comentar y que vamos a ir al grano, Antón, porque esta semana, y lo he dicho antes en la introducción, tenemos reunión del Banco Central Europeo y la clave, en concreto, es que Europa cada vez avanza hacia un abismo mayor. No quiere decir que sea el desastre absoluto, pero sí que cada vez va estando hecha unos zorros más. Y perdonadme la expresión. Pero esa es la realidad. Tenemos en pantalla, y lo veis aquí, los datos de PMIs de la Unión Europea y también comparativamente con los datos de PMIs globales y Estados Unidos y China y lo que observamos es que el resto de países, el resto de regiones, ha salido de la zona de contracción, pero Europa no está mal. Inicialmente, esto como lo interpretas tú, Antón, también, viendo la situación, estamos hablando de PMIs globales manufactureros. Industria manufacturera, sabemos que ha pasado un año completamente complicado en los últimos meses. No en los últimos meses, sino en el último año y medio, por lo menos. El resto de regiones parece que salen un poquito de manera pírrica, pero la Unión Europea no. Mala pinta tiene esto en Europa. Sí, bueno, yo creo que a Europa históricamente siempre le ha costado un poquito más reaccionar que a otros países. Yo creo que por la complejidad demográfica de los sectores que son fuertes en Europa y de la forma de gobierno que tenemos en Europa respecto a otros países como son Estados Unidos o China, que pueden reaccionar mucho más rápido. En mi experiencia pasada como banquero siempre veíamos esta tendencia de Europa a ir siempre un poco a rastras. Y bueno, tampoco me extraña mucho. Al final, muchas cosas de las que comentamos nosotros, Héctor, dentro de la compañía, cuando contamos por qué la gente debería invertir a largo plazo, el problema que hay en las pensiones, pues todo viene un poco de la mano, de una economía que, en mi opinión, nunca terminó de despegar y eso va generando poco a poco problemas estructurales en las cosas que nosotros siempre comentábamos. De nuevo, nos cuesta siempre mucho arrancar. No ha habido un momento en Europa de éxito absoluto, de recuperación total. O sea, nunca hemos llegado a ese nivel de excelencia que sí se vio en Estados Unidos. Y bueno, pues es que a mí no me llama la atención volver a ver esta tendencia de Europa un poco más atrasada que Estados Unidos a la hora de salir de una recesión técnica. Claro, siguiendo con esa primera clave, lo que tenemos que ver de cara a la reunión del próximo jueves del Banco Central Europeo, que por cierto tendremos aquí especial informativo, una de ellas es la tendencia de la inflación. Y lo que observamos dentro de la tendencia de la inflación, dentro de que Europa está cada vez peor y que lo tiene crudo, francamente, y Christine Lagarde lo tiene muy crudo porque ya no tiene casi margen para tomar decisión sobre cuándo va a bajar los tipos de interés teniendo en cuenta este contexto y precisamente es esto, ¿no? Inflación en la zona euro. Vemos Alemania, que además conoces bien el país, ¿no? Con una inflación ya llegando a objetivos del 2%, Francia llegando a objetivos del 2%, España es verdad que ha repuntado un poquito, pero está más o menos que nos ha ido muy de madre y Italia por debajo de los objetivos del 2%. Claro, para ti, viendo todo este contexto, yo siempre lo manifiesto, ¿no? El principal mandato del Banco Central Europeo es control de precios y los precios más o menos están ahí ya. Y los subyacentes, es verdad que la inflación subyacente tampoco ha llegado a objetivos, pero se va acercando, parece que la boca del cocodrilo se le cierra, ¿no? No tiene más margen. Efectivamente, lo que pasa es que es una decisión muy compleja porque una baja de tipos de interés demasiado pronunciada, si te genera un repunte de la inflación muy rápido, tienes un problema que es un segundo pico de inflación que suele costar más mitigarlo. Es decir, históricamente hemos visto que cuando se han bajado los tipos de interés muy rápido y eso genera un repunte de la inflación, es más difícil gestionar ese segundo pico de inflación que casi el primero. Entonces, situación muy compleja con realidades distintas en muchos países, ¿no? Yo no sé qué van a hacer, van a acabar bajando los tipos de interés porque las economías lo necesitan y lo demostrabas con el gráfico anterior, pero hay un gran desafío de ver cómo afecta esto país por país. Sí, avanzamos un poco en todo esto, fíjate, las concesiones de nuevos créditos y los créditos ya disponibles, como hay cierta contracción ya en la Unión Europea, lo vemos ahí, tanto en los hogares como en las empresas. Tampoco es una contracción súper mayúscula, pero bueno, se nota ya esta subida de tipos de interés, eso por un lado, y luego por otro, con respecto a esto que comentábamos de los tipos de interés, fíjate esta última encuesta que hacía Bloomberg, ¿no?, diciendo que el Banco Central Europeo, con este contexto en el que la situación de la economía europea, que recordemos, está creciendo de manera anémica, Alemania decreciendo incluso, pues ya parece que va a liderar las bajadas de tipos de interés. Generalmente lo hacía la FED, por lo menos ha sido así en los ciclos de la era moderna, desde que hay competencia entre Reserva Federal y Unión Europea, ¿no?, que sabemos que tampoco lleva tanto tiempo el euro en circulación, ¿no?, pero desde esta era moderna es cierto que la FED siempre había liderado la bajada de tipos de interés y ahora las apuestas, y lo veis aquí en pantalla, como es el Banco Central Europeo el que tiene más probabilidades de bajar tipos de interés en los próximos tres meses, en los próximos seis y ya pues más adelante ni os cuento. Claro, Estados Unidos aguantando muy bien, ¿no? Antón, con inflación también es verdad, que mirándolo con lupa, la Unión Europea lo que comentábamos, economía anémica, situación del desempleo en Alemania creciendo, en el resto de la Unión Europea pues más o menos estancado pero ahí con dudas, lógico, ¿no?, que sea el que lidere los recortes antes que Estados Unidos y que es un papelón que tiene el agar, ¿no?, ante esta crudeza de la economía. Sí, además justo Estados Unidos se combina con las elecciones presidenciales en noviembre y yo creo que la Fed está un poco, mientras pueda, a esperar porque no se sabe muy bien pues quién va a ganar pero si gana Trump es posible que lance una batería de medidas en apoyo de la economía porque él aboga por el crecimiento económico entonces una baja de tipos de interés en Estados Unidos la va a promover, la va a presionar aunque en teoría la Fed es independiente pero creo que están un poco a la espera en Estados Unidos esta vez de ver cómo cambia el panorama político porque puede tener una influencia significativa en la economía y en la evolución de la economía y yo creo que por primera vez, muy bien como decías, nosotros estamos un poco forzados a hacerlo sin ver exactamente cómo reacciona Estados Unidos y Estados Unidos sí que tiene ese margen de poder esperar un poquito más, ¿no? Y luego el foco que lo decía también estos días en mi cuenta de Twitter, también en mi comunidad de Discord que siempre os aprovecho para mencionarlo por si os queréis incorporar a mi comunidad de Discord es el petróleo y cómo puede influir esto en la inflación. Yo te doy mi opinión personal y además ahora ligamos la situación de la inflación y global de la economía que pase lo que pase es cierto que va a estar bajo presión constantemente con este endeudamiento crónico por el que hemos optado y con una situación, por ejemplo, aquí en España con un sistema de pensiones público cada vez más en cuestión, pero fíjate, claro, la inflación, si el petróleo se nos va a objetivos, precios objetivos, según en este caso JP Morgan, entidad que conoces muy bien, entre los 85 y 90 dólares, incluso algunas firmas diciendo nos vamos a los 100, cuidado si el petróleo influye bastante porque vamos a tener una inflación, no, sí, hemos llegado a objetivos del 2 en Estados Unidos, no, entre el 3 y el 4 puede volver a repuntar con esas presiones salariales que antes comentabas. Quizá vamos a un contexto, en tu opinión, y yo creo que sí, pero quizá vamos a un contexto en el que vamos a tener que acostumbrarnos a inflaciones más elevadas que antes y que o hacemos algo o estamos perdidos. Pues es posible y de hecho, bueno, cuando estuve aquí la última vez que estábamos con Silvia de BlackRock que ellos defendían que podía haber una situación de tipos de interés altos durante más tiempo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a vivir un periodo de tipos ultra bajos que fue bastante largo, con inflación bastante baja, pero no me extrañaría que las nuevas realidades de la próxima década sea movernos con inflaciones ligeramente más altas y tipos de interés ligeramente más altos de los que muchos de nosotros hemos vivido y nos hemos acostumbrado, ¿no? En nuestra etapa ya más activa de pedir hipotecas, de tener ahorros en depósitos y tal, pues nuestro, por lo menos hablo de mi experiencia, hemos vivido en un entorno de tipos de interés ultra bajos, pero bueno, recordemos que antes de la crisis financiera los tipos de interés estaban muchísimo más altos y era el día a día de la vida y de las empresas y se operaba así, entonces no me extraña nada lo que sufiere el sector. Sea lo que sea a largo plazo y ya entrando un poco en instrumentos, herramientas que podemos tener de cara a pensar que esta situación de inflaciones un poquito más altas o de contexto que puede ser incierto por la geopolítica, por lo que sea, y sobre todo en perfiles como es el caso de mi edad, yo tengo, voy a hacer 36 años este año, pero vamos, ha empezado a ahorrar desde hace tiempo, pero viendo estos contextos y ya de antes, hay que prepararse siempre, hay que movilizarse, hay que hacer que nuestros ahorros rindan y precisamente desde Trade Republic es lo que siempre se ha fomentado, ¿no? Retribuir, digamos, los ahorros a largo plazo para intentar o tratar de que el cliente pueda abatir a la inflación, incluso poder hacer planes de ahorro a largo plazo, ¿no? Para ti, ¿qué beneficio tiene que un usuario diga, oye, quiero optar por Trade Republic? Yo ya sabes que soy cliente y tenemos aquí la cuenta compartida y que siempre lo hago con mis inversiones y mis aportaciones constantes, pero para ti, ¿cuál es el, digamos, el principal propósito que alguien diga, oye, merece la pena echar un ojo, retribuirme a largo plazo? Como country manager, ¿cuál es tu, digamos, tu aproximación a esto? Bueno, lo que nosotros siempre hemos defendido es que el acceso a las inversiones, el acceso a los mercados de capitales es una herramienta que debería estar a disposición de todos los europeos. Alrededor del 85% de los europeos no invierte en bolsa, no es accionista de ninguna empresa. Yo lo que siempre digo es que la bolsa es un reflejo de la economía y si nosotros creemos que a largo plazo la economía va a crecer, deberíamos tener acciones, tener una cesta de valores diversificada y participar de ese crecimiento económico del que nosotros somos actores clave, porque nosotros somos los que consumimos, los que compramos teléfonos, los que vamos al supermercado, los que compramos gasolina para los coches, nosotros participamos y que menos que nuestros ahorros se beneficien a largo plazo de ese crecimiento económico. No solo porque queremos tener más dinero, pero porque también si dejamos el dinero en la cuenta corriente, obviamente perdemos poder adquisitivo respecto a la inflación que mencionabas antes. Tener el dinero en efectivo no es una solución. Desafortunadamente en España hay 2,8 trillones de ahorros e inversiones en las familias españolas. Un trillón está en efectivo y somos de los países de Europa que menos ha retribuido en las cuentas remuneradas y en los depósitos de toda Europa. Y lo dijo De Guindos hace varios meses que los bancos españoles tenían que ponerse las pilas. Entonces, eso tiene un impacto brutal en el ahorro a largo plazo, aunque no seamos conscientes. Y nosotros a día de hoy damos el 4% porque es el tipo de interés europeo y nosotros decidimos como empresa este dinero no es nuestro, es de nuestros clientes, vamos a dar este 4% a todo el mundo. Pero tampoco es una solución a largo plazo. Tú si ves las gráficas históricas de la evolución de la inflación, la evolución de la tasa libre de riesgo, apenas bates la inflación con una tasa libre de riesgo. Con lo que sí que bates la inflación y generas un mayor patrimonio es con la inversión en la bolsa, el SP500, durante los últimos 30 años creo que estamos hablando de un 11% anual. Claro, pues eso es una diferencia muy significativa. Y lo que nosotros recomendamos a todo el mundo, independientemente de que la gente quiera hacer stock picking, que quiera tener pesos sectoriales, pues oye, si estamos hablando de Europa, que ahora los PMIs no son buenos, pero igual creemos que el sector bancario, como uno está pagando tipos de interés, pues va a tener un recorrido alcista, con un ETF puedes tener una sobreponderación en todo el sector bancario europeo. Pero nosotros lo que recomendamos a largo plazo es que tú tengas una distribución estratégica de activos del 80-90% de tu patrimonio y sigas la evolución de la economía. Ya me da igual si quieres seguir el MSI World, el SP500, si crees que China va a repuntar y quieres tener una exposición, pero ten claro a largo plazo dónde quieres poner el grueso del patrimonio que va a determinar la rentabilidad a largo plazo y la revalorización de tu patrimonio. Y luego, si quieres, vete seleccionando distintas cosas que te llaman la atención o haz stock picking. Eso es lo que nosotros recomendamos. Y yo creo que aquí hay muchísimos gente que nos está escuchando, que creo que tienen muchos conocimientos técnicos y financieros, pero la realidad de la mayoría de los españoles es que no tienen ni ganas de entenderlo, ni el tiempo para aprenderlo, ni nada. Entonces, eso no quiere decir que no deban invertir, ¿no? Deberían tener el hábito de invertir, deberían utilizar la inversión como una herramienta a su disposición para generar rentas pasivas y hacerlo de una manera muy, muy sencilla. Nosotros creo que cubrimos las dos necesidades, ¿no? Tener ETFs que te permiten una diversificación en cualquier activo, renta variable global, renta fija. Tenemos ETFs de PINCO, de JP Morgan, de Vanguard, increíbles. Pero además, para esta gente que quiere estar más en el día a día, puedes tomar apuestas muy tácticas en función de la evolución de la economía en sus distintos sectores y, a través de ETFs, apostar por distintos sectores de manera diversificada. Ya no te la tienes que jugar con una única acción, pero puedes seleccionar un único sector. Te puedes ir a Inteligencia Artificial, te puedes ir, lo que decía, a bancos europeos. Tienes ETFs de todo tipo aquí. No, y aquí se ve, por ejemplo, había pinchado así de manera aleatoria la MSCI World, porque, bueno, ya lo hemos hablado fuera de micros y también lo he hablado con Chris, ¿no? Ahora que voy a ser padre a finales de octubre, principios de noviembre, digo, igual tengo que empezar, yo ya tengo, obviamente, mis planes y hago mis aportaciones recurrentes, pero digo, ¿y por qué no lo voy a compartir aquí? Digo, igual tengo que seguir haciendo aportaciones y ahora más pensando en el largo plazo. No solo en mí, sino en mi futuro hijo o hija. Y digo, oye, qué mejor manera que desde Trey Republic también se pueden hacer aportaciones periódicas y planes de ahorro. Pues, por ejemplo, MSCI World, aquí tenemos desde Isers de BlackRock en euros, por ejemplo este, y esto es muy fácil, ¿no? Para hacer la aportación recurrente, sobre todo desde la aplicación, incluso desde la aplicación móvil, se puede hacer incluso más sencillo y pones 100 euros al mes, 50 euros al mes, 80, lo que sea, ¿no? Y lo vas metiendo como un fondo y eso te va rentando. Así que merece la pena que le echéis un ojo, gente, tenéis el enlace, os lo ha pasado Chris por el chat, para que os descarguéis la plataforma y también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo. Para que os aprovechéis de todo esto que ha comentado Antón, creo que merece la pena que le echéis un ojo. No es una recomendación de inversión por mi parte, es la plataforma que yo utilizo, ya lo sabéis, para invertir a largo plazo. Pero lo dicho, ¿no, Antón? Yo creo que merece la pena que se eche un ojo. Sí, Larry Fink, el consejero delegado de BlackRock, en su carta de los accionistas, decía el otro día que los ETF son una innovación tecnológica en el sector financiero. Y yo lo creo así porque echando la mirada atrás, antes, hace cinco años, no teníamos esta accesibilidad a productos de inversión con unos costes ultra bajos que nos permiten diversificar, sin importes mínimos, sin apenas comisiones, eso no estaba a disposición. Y eso ha tenido un coste de oportunidad brutal para muchísima gente que quería invertir, pero le han acabado ofreciendo productos de muy mala calidad, muy caros, que le compensaba al banco hacer el esfuerzo comercial de vendértelos, y eso tiene un coste de oportunidad gigante. Y yo ya no entro en si se puede sacar más rentabilidad haciendo stock picking o estando más encima. Lo que yo digo es que a largo plazo la economía sube. Y la bolsa es un reflejo de la economía. Entonces, si no quieres que tu dinero pierda poder adquisitivo, si no quieres que se lo coman las comisiones de los bancos, la falta de intereses en la cuenta remunerada, el simple coste de la vida y la inflación, tienes que tenerlo invertido. Es una herramienta a tu disposición. O sea, los ETFs te permiten, por primera vez, con muy poco dinero, meter 20 euritos al mes y dejar que el interés compuesto haga lo suyo, que la rentabilidad anualizada, dentro que habrá momentos buenos y momentos malos, que vaya aplicándose año a año, a largo plazo. Y de verdad que si todo el mundo hiciese esto, dentro de 20 o 30 años, íbamos a tener todos unos buenos ahorros que no han perdido poder adquisitivo y que se han revalorizado. Y si no los tenemos, es porque hay unos problemas en el mundo que no me quiero ni imaginar. Porque ha pasado de todo en los últimos 100 años y aún así las bolsas han subido. Y también hemos pasado por una pandemia, guerras comerciales... Guerras mundiales hemos pasado de todo. Guerras mundiales han pasado de todo. Y la bolsa, anualizadamente, ha acabado subiendo. Entonces, es una herramienta a nuestra disposición. En España se han hecho las cosas muy mal, ofreciendo productos malos y la gente le ha cogido mucho miedo. Pero yo animo a todo el mundo que no lo tenga ya, que se cree un plan de inversión y meta ahí lo que pueda y que se olvide y que lo mire dentro de 15 o 20 años. Totalmente de acuerdo. Y lo que decía, ahí tenéis los enlaces para que lo podáis descargar con mi link. Así que pinchad y ahí podéis descargar la plataforma. Le echáis un ojo, veis cómo funciona y vais creando vuestros planes de ahorro. Además, muy ligado con lo que me decíamos de la primera clave de Europa y la situación en la que van mal las cosas. Pues pensemos en el largo plazo. Antonio, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días aquí en el programa de las claves. Gracias, Héctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a la segunda clave, que esto no para. Y la segunda clave vamos a ir al lío y es la inflación en Estados Unidos, que tenemos el dato de inflación el próximo miércoles y el resto de datos macroeconómicos. Bueno, espero que os haya gustado la intervención de Antón, que yo creo que, y además controla mucho de finanzas y sabe muy bien hilar todas las cuestiones y yo creo que nos ha dado una aproximación muy interesante. Pero vamos evolucionando con esta segunda clave, que es muy interesante, y es el dato clave de la semana para mí, junto con la reunión del Banco Central Europeo que hemos comentado antes y todos los gráficos que hemos visto a lo largo de la primera clave. Y es ese dato de inflación en Estados Unidos. Bien, como contexto del dato de inflación en Estados Unidos, vamos a ir directamente al próximo miércoles aquí en el calendario de Investing, que siempre lo utilizo para ver los datos macroeconómicos, y lo podéis ver aquí en pantalla, cómo, qué se espera del dato de inflación del miércoles 2 y media de la tarde, dato de inflación en Estados Unidos, IPC. Se espera un IPC subyacente del 3,7%, anualizado desde el 3,8% anterior, y un IPC anual del 3,4% frente al 3,2% anterior. Se espera un repunte en el IPC. ¿De acuerdo? 0,3% mensual el subyacente y 0,3% el mensual el general, desde el 0,4% anterior. Pero aquí la clave es compararlo con marzo del 2023. ¿Cómo va a ser marzo del 2024 frente a marzo del 2023? Esto es lo que espera el consenso de mercado. Pero si nos vamos, ya sabéis que yo utilizo como referencia el no-casting de la Reserva Federal de Cleveland, que el no-casting de la Reserva Federal de Cleveland suele tener modelos que atinan ciertamente o atinan un poquito más con la evolución de la inflación. Y dentro del no-casting de la Reserva Federal de Cleveland está más o menos con el consenso de mercado, aproximadamente. Como vemos en el mensual, lo que se espera es un repunte del 0,34% en el general y un 0,31% en el subyacente. Lo cual nos llevaría a 3,41% en el general y 3,73% en el subyacente. ¿Dónde está el problema aquí y cuál es el margen de error? Porque aquí me parece muy interesante ver el margen que hay para que haya una sorpresa ciertamente negativa. Y yo lanzo la duda. Porque la semana pasada Cascari hizo que el mercado cayera de manera importante. No Cascari, sino las tensiones geopolíticas y Cascari no ayudó. La comparación la hice en mi comunidad de Discord, que os invito a que os unáis en mi comunidad de Discord. Ya sabéis que ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, todo en la comunidad de Discord. Y ahí comentaba, en un debate que tenía con vosotros. Decís, no, es que ha sido Cascari el que ha tumbado el mercado. Y decían, no ha sido Cascari. Cascari no ha ayudado. No ha ayudado el presidente de la Reserva Federal de Minnesota. No ha ayudado a que el mercado se comporte positivamente. Pero todo venía del riesgo geopolítico. Digo, Cascari ha sido como si tú llueve, sales con un paraguas, te mojas un poquito, pero bueno, más o menos en un temporal lo evitas, y pasa un tío por la calle y te quita el paraguas. Llover ya estaba lloviendo. Lo que pasa es que hay un tío que te ha quitado el paraguas. Pues ese fue Cascari, nos quitó el paraguas. Y esto viene porque tanto Cascari como Logan de la Fed, como otros miembros de la Reserva Federal, salieron la semana pasada y templaron gaitas. Y pusieron, bueno, templó gaitas, templó gaitas, Jerome Powell, pero ellos lo que hicieron fue sembrar dudas, más que templar las gaitas. Perdonadme, que lo he dicho al revés. Jerome Powell templó gaitas semana anterior, pero ellos sembraron dudas. ¿Qué sabrán los miembros de la Reserva Federal para decir, cuidado que igual bajamos los tipos de interés dos veces, o una, o a saber cuándo bajamos tipos de interés? Logan de la Fed, por un lado, y por otro, Neil Cascari. Ojito, ¿eh? Diciendo, bueno, a ver cuándo bajan los tipos, ¿no? ¿Qué sabrán de los datos de inflación? Lo que tenemos es esto, de referencia. Tenemos 0,34, 0,31, 3,4%, 3,73%, esperado por parte de los modelos de la Reserva Federal de Cleveland. El no casting que suele acertar bastante, o se aproxima más, a los datos reales en las últimas lecturas. O en los últimos dos años, han fallado en ocasiones, pero me parece la referencia más clara de la evolución de la inflación. Vale. Vamos a ir al gráfico de la evolución de la inflación mensual, que es la clave para este dato. Es decir, por ejemplo, si tenemos un 0,4%, ¿vale? Mensual, en el general, nos vamos a un casi 3,5% de inflación. Si sale un 0,4%, nos podemos ir casi a un 3,5% de inflación general. Desde el 3,2% anterior. Ojo al repunte que sería, ¿eh? En términos anualizados. Y si el subyacente se nos va a 0,4%, nos vamos a 3,8%. Es decir, stick y inflación estancada en términos anualizados, la subyacente. Descontando alimentación, alimentos frescos y precio de la energía. Si observamos la evolución de la inflación en los últimos meses, que esto me hacía mucha gracia, ¿no? Porque este dato, lo que os publicaba yo, es Powell dijo que la inflación que no cree que la inflación vaya a ir hacia arriba. Y digo, pues oye, no sé yo, ¿por qué? Pues porque desde el mes de octubre la inflación mensual no ha hecho más que subir. Entonces, Powell, igual tienes que relajarte un poquito en la manera que tienes que decir las cosas, ¿no? Porque ahí lo veis. Ahí lo veis. Como desde octubre la inflación mensual, y esto es un hecho real, ha sido creciente. Hacia arriba. Y ahí lo tenéis. ¿Qué ocurre ahora? Mirad marzo del 2023. ¿Cuál fue el dato de inflación de marzo del 2023? 0,1%. ¿Qué espera el consenso que le hemos visto antes para la inflación de este mes? 0,3%. Con lo cual, por eso se estima una subida de la inflación desde el 3,2% general al 3,4%. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un 0,4% por ejemplo? Como en el mes de abril del año pasado. Que se nos va la inflación general al 3,5%, que es lo que os he dicho antes. Y si se nos va la inflación al 3,5% y la subyacente se queda estancada en el 3,8%, los mercados eso no se lo tomarían bien, yo creo, porque no está descontado. Pese al repunte. Está descontado un cierto repunte y unos tipos de interés más altos por más tiempo, quizá. De hecho, luego vamos a ver las expectativas de los tipos de interés en Estados Unidos. Pero con un 3,5% de inflación, si sube, ahí tenemos el Belén montar los mercados. Este no es el escenario central. Lo que yo hago es sembrar una hipótesis. ¿Qué ocurre si tenemos en los próximos meses repuntes de la inflación? En abril la comparativa es con 0,4%. Si tenemos en un mes de abril un 0,3% o un 0,2%, pues entonces la inflación no subirá tanto. De hecho, el nocasting de la FEDE Cleveland para abril estima una bajada del 3,4% al 3,1%. ¿Por qué? Porque estima que tengamos una inflación del 0,3% y del 0,3%. General y subyacente. Y 0,3% comparativamente como vemos en este gráfico es menos que el 0,4% de abril del año pasado. Ahora bien, como sea 0,4% nos quedamos en el 3,4% en la general. Con lo cual Sticky Inflation durante tres o cuatro meses seguidos. Básicamente. Este es el contexto de la inflación. La clave es el mensual y la clave del mensual es que no esté por encima del 0,3%. Ahora bien, como tengamos en los próximos lo veis en este gráfico muy bien, como en los próximos tres meses del verano hasta julio tengamos inflaciones superiores al 0,1%, 0,2% y 0,2% y de manera constante tengamos un 0,3% como tengamos un 0,3% constante en los próximos cuatro meses la inflación sube. Es una cuestión matemática. La inflación sube y sube incluso si estamos a un 0,3% o 0,4% si tenemos 0,3% un mes 0,4% 0,3% 0,4% más o menos en los próximos meses la inflación se nos va a ir más cerca a la general del 4%. Con una inflación más cerca de un 4% mis estimados amigos y amigas que estáis por aquí conectados ¿vosotros pensáis que la Reserva Federal va a hablar de muchas bajadas de tipos de interés? ¿O pensáis que Jerome Powell va a decir bueno sí no es preocupante vamos a bajar seguramente tipos este año pero vamos a ver en qué dimensiones bajamos los tipos de interés. Ahora bien como tengamos inflaciones del 0,1 0,2 0,0 menos 0,2 entonces la inflación se controlará más la general en términos anualizados pero como no cuidado es que estamos aquí pensando que alegría felicidad y el gorro de fiesta todos y antes os leía comentarios por ahí en el chat que yo soy el primero que soy positivo y que estoy dentro de la bolsa con la mitad de mi posición dentro del SP500 lo sabéis no he cerrado la mitad de mi posición del SP500 sigo dentro la otra la cerré en los 5.120 y tantos puntos en el SP500 desde los 4.300 y pico sigo dentro o sea que no no la bolsa tal la bolsa va estupendamente ¿por qué? porque la economía crece porque se genera empleo etcétera claro efectivamente y esta es la referencia que tenemos la inflación aún así la Reserva Federal ya sabéis que se fija más en el PCE en el medidor del PCE más que en el IPC pero la inflación es muy importante y los datos macro de esta semana pasan por la inflación y por el índice de precios al productor del jueves el jueves también conocemos subsidios iniciales de desempleo para ver la dinámica del mercado laboral que seguramente siga muy estable ¿vale? el viernes confianza del consumidor en Estados Unidos también tenemos IPC esta semana de España de Alemania de muchos países de la Eurozona referencias muy claras pero al final la referencia más importante es el IPC de Estados Unidos junto con la reunión del BCE que hemos comentado antes en la clave número 1 la clave número 2 es esta ¿y por qué? pues porque esto va a mover las expectativas de los tipos de interés y de los recortes de tipos de interés como estaba comentando en mayo si nos fijamos en los futuros sobre fondos federales ahora mismo en tiempo real y se ha movido la probabilidad desde esta mañana esta mañana la probabilidad era del 95% ahora para mayo 100% de posibilidades de que no toque los tipos de interés la FED en mayo punto número 1 punto número 2 fijaos si importa tanto la situación del mercado laboral y de los precios referencia absoluta de la FED aunque también controla las expectativas de inflación dentro de su mandato pero si nos vamos a la reunión del 12 de junio y a como están las quinielas ahora mismo está muy equilibrado 51,3% que puede haber un recorte de tipos frente a 48,7% que puede que no haya recorte de tipos de interés está súper equilibrado ahora mismo ¿por qué? pues porque el partido se juega en la inflación si antes decíamos que Europa lo tenía crudo Estados Unidos lo que tiene es un debate moral realmente difícil difícil en ese sentido reunión de julio posibilidades de que los tipos estén o en el 5,5% o en el 5,25% es decir que va a haber un recorte de tipos de interés de aquí a julio ahora mismo según el mercado o en junio o en julio y ahora mismo el mercado está debatiéndose en si va a haber dos recortes de tipos o tres y esto es inflación por eso es lo importante de esta semana y es el dato relevante es la inflación lo que marca el camino lo hemos visto antes con el tema del petróleo en el gráfico anterior que comentábamos con Antón como el petróleo haga como lo que dice Bank of America que lo compartía mi buen amigo José Luis Carpatos en su cuenta de Twitter a ver si lo tenía por aquí que yo decía ojo con esto por cierto aprovecho para decir que os sigáis a mi amigo José Luis Carpatos que es de lo mejor de análisis aquí en España de mercados y economía ojo con esto ¿por qué ojo con esto? simplemente diciendo que ojo sin más ¿por qué ojo con esto? según Bank of America perdonadme que me he cargado esto y he tachado según Bank of America dice que si el petróleo llega a 100 dólares no habría ninguna bajada de tipos en 2024 claro porque presiona la inflación y el petróleo este fin de semana ha llegado a estar por encima de 91 dólares es que hay presiones y hay posibilidades de que la inflación vuelva a revertir y vuelva a subir lo hemos visto anteriormente es una cuestión matemática y si el consumo sigue estable en Estados Unidos y si la energía encima no ayuda por las presiones de Oriente Medio pues lo que dice Bank of America cuidado si el petróleo se encamina de nuevo a los 100 dólares cuidado y ahí lo tenemos ¿no? igual ninguna baja de tipos de interés dice Bank of America en el caso del petróleo y esto va muy ligado a la presentación de datos macroeconómicos muy importante gente fijaros hasta qué punto la inflación es relevante esta semana y yo también os publicaba recientemente en mis redes sociales otro gráfico importante para ver el tema de la inflación que compartía ZeroEdge a través de Refinitiv y es observad la evolución del oro que por cierto hice en mi última newsletter un análisis muy centrado en oro espero que os haya gustado ese análisis centrado en oro de mi newsletter los enlaces de mi newsletter también los tenéis en mi canal de youtube en la descripción del vídeo y el comentario fijado y también por el chat os lo pasa a Cris habitualmente para que os suscribáis es gratuita y la recibís todos los viernes además recordatorios como en el programa de hoy de que estamos en directo y esto es esto viene porque analizaba el oro y también publicaba este gráfico y esto es la evolución del oro frente a las expectativas de inflación de City y observad cómo van generalmente de la mano y hay una correlación bastante estable lo veis ahí que hemos tenido ahora un descenso de esas expectativas mientras el oro repunta esto que nos quiere decir que las expectativas van a subir ojo cuidado el tema que el oro quizá pueda estar descontando expectativas de inflación a posteriori más altas porque los miembros de la FED están diciendo que igual bajan menos los tipos de lo que se está diciendo Logan de la FED Cascari veremos esta semana Williams que habla hoy a ver ¿no? es verdad que son miembros de la línea más dura pero vamos a ver qué dicen los miembros más neutros o más suaves pero que no se está diciendo el oro en parte nos está hablando de los tipos de interés nos está hablando de que la inflación igual vuelva a repuntar algo y repuntar no quiere decir irse al 10% por favor coged mis palabras con el rigor que se merecen quiere decir que hay más posibilidades de que vuelvan a repuntar punto de hecho ya está repuntando exactamente dice Raúl que nos está hablando el oro de que todo está mal nos está hablando de que hay cierta de que hay que tener cautela y de que efectivamente higher for longer es lo que está imperando tipos más altos por más tiempo Iván del Rosal dice que igual algo se nos escapa ¿no? yo creo que igual algo se nos escapa yo creo que igual algo se nos escapa y yo soy muy favorable al oro Scottay dice Buffector si la Fed no baja tipos ¿crees que el BCE bajará? ¿a riesgo que suba la subyacente vía costa de energía por pago en dólares? yo creo que algo va a bajar los tipos de interés el Banco Central Europeo como he dicho anteriormente en la clave número 1 con Antón Diez creo que sí que va a bajar algo los tipos de interés porque es que no le queda margen y porque le sobró alguna subida de tipos de interés al BCE ya le sobró alguna subida de tipos de interés ya se está observando en que la economía europea está estancada está anémica los PMI están en niveles ridículos es la única región en la que el PMI no repunta y que los de servicios están yendo para abajo también pues con ese contexto que quieres el Banco Central Europeo seguramente lidere la bajada de tipos si nada raro pasa en Estados Unidos o si se le va la pinza a Christine Lagarde que todo puede pasar pero eso es lo que hay pues esto es con respecto al oro y ahora sí vamos a la clave número 3 porque hemos hablado de datos no sé qué y vamos a depurar sesgos hay sesgos hay ciertos datos que son negativos y otro que os voy a mostrar después que es positivo en la clave número 4 pero la clave número 3 positivo de cara al crecimiento económico me refiero no al largo plazo pero en la clave número 3 me voy a centrar en el dato de empleo de la semana pasada que lo tenemos aquí en pantalla y vamos a ver qué datos ocultos nos dejó porque esto representa también en gran medida el comportamiento de los mercados y la digestión que se hizo a posteriori en primer lugar hay datos ocultos y otros ruidos que tenemos que tener presente creación de empleo en Estados Unidos vamos a destripar todo esto y a mostrar cómo está el contexto nóminas no agrícolas fueron de 303.000 frente a 212.000 previstas y 270.000 anteriores tasa de paro cae desde el 3,9% al 3,8% 3,9% prevista y los ingresos por hora se quedan estancados en la previsión que había 4,1% frente al 4,3% ingresos por hora por encima de la inflación ojo ingresos por hora en Estados Unidos por encima de la inflación son datos mucho mejores de lo esperado pero que bueno que tenemos que coger con pinzas hubo un reajuste de 5.000 nóminas con respecto al dato del mes anterior pero bueno es un dato bueno tú ves esto y dices madre mía me quitó la camiseta para celebrar el gol y aunque me saque la tarjeta amarilla al árbitro tú ves este dato y dices madre de Dios la de Dios Estados Unidos que empleo fabuloso se está creando bien sobre la base es cierto ¿no? sobre la base vamos a decir que esto es tal cual ¿vale? vamos a mirar debajo de la alfombra de la creación de empleo que se está haciendo en Estados Unidos porque la semana pasada también se publicaron las vacantes laborales ofertas laborales de Estados Unidos y la situación del mercado laboral norteamericano ¿qué tenemos en el mercado laboral norteamericano? ahí tenéis los cambios de empleos job changes en marzo del 2024 representado en miles ¿qué observamos en los cambios este gráfico que publicaba Zero Hedge? los trabajos a tiempo completo caen 6.000 6.000 trabajos a tiempo completo caen a tiempo parcial 691.000 ¿qué nos está diciendo todo esto? que el empleo que se está creando en Estados Unidos es más temporal es mucho más parcial y son menos horas si hemos tenido unas nóminas no agrícolas de 300 y pico mil y vemos 691.000 nóminas a tiempo parcial ¿cuánta gente está teniendo 3 o 4 o 5 trabajos? o 2 o 3 o 4 o 5 casi nadie tiene trabajo a tiempo completo en Estados Unidos de los nuevos trabajos que están saliendo y cómo está el mercado laboral menos 6.000 datos oficiales amigos datos debajo de la alfombra ¿por qué nadie está hablando de los datos de debajo de la alfombra? que sí que con esto se está evitando la recesión económica bienvenido sea ¿no? se evita la recesión económica pero ¿qué tipo de trabajo se está generando? ¿queremos un queremos depender de 2 y 3 trabajos? es que como empiecen a haber despidos de verdad en las empresas y a reajustar fijaos la cantidad de gente de ciudadanos en Estados Unidos que están dependiendo de 2 y 3 trabajos como se les caiga 1 o 2 no llegan a fin de mes es que no llegan y esos cuentan como empleados ojo se te cae un trabajo se te cae 2 imaginaos que yo soy un ciudadano estadounidense que soy conductor de Uber por la mañana por la tarde a tiempo completo soy jardinero en la casa de fulano y luego me hago mis pinitos yo que sé dando panfletos para pubs porque de otra manera no llego o yo que sé pongamos ese ejemplo imaginaos que se me cae el trabajo de conductor de Uber pero tengo otros 2 trabajos que estoy dado de alta y que contabilizo en el informe oficial como trabajador vale pero es que mi principal fuente de ingresos que es ser conductor de Uber a tiempo parcial se me ha caído no llego no llego entonces tenemos un problema Houston Houston tenemos un problema el mercado laboral es fuerte resiliente el mercado laboral se está está aguantando con un puzzle muy complicado de momento ese puzzle se va rellenando pero ante cualquier paso en falso ante cualquier algo que nos distraiga ponemos la ficha equivocada y que en cuanto pongamos la ficha equivocada esto se nos viene abajo ese es el problema que existe ahora mismo en el mercado laboral de Estados Unidos y un dato en el que no se está cayendo en el que no se está cayendo esto en cuanto al mercado laboral de Estados Unidos y en cuanto a estos datos ocultos y otros riesgos que hay riesgos que hay esta semana este que tenemos aquí esto es un claro riesgo para esta semana que hay que seguir muy de cerca esto que publicaba el mundo Israel y Estados Unidos en alerta ante un posible ataque iraní la geoestrategia y la geopolítica sigue siendo un polvorín siempre hemos dicho que hay determinado ruido que hay que tener en cuenta de hecho Washington mismamente decía con respecto al ataque de Israel a la embajada de Irán en Líbano dice va a haber represalias inminentes y dice y ahí en la información presumible antes presumiblemente antes de que finalice el Ramadán según Estados Unidos y la CIA hay posibilidades de que esta semana se produzca un ataque a soldados estadounidenses a tropas norteamericanas a Israel y esto sí que es un riesgo importante que esto es lo que se descontó el jueves puede que no suceda puede que no suceda hay que comentarlo como un riesgo oculto ahora mismo que está en los mercados y que está latente pero no está pero sí pero no hay que estar pendiente y este es otro dato que tenemos que tener presente dentro de esta tercera clave ¿qué más tenemos que mirar? acordaos que la semana pasada se publicó el dato de ISM de servicios en Estados Unidos que hubo una contracción un poquito más de la esperada todavía está en zona de expansión pero hay un dato en el que poca gente ha caído que yo mismo no había caído honestamente os lo digo yo no había caído ahora mismo pero Longview Economics que me gustan mucho los gráficos que va compartiendo sí que sacó a la luz una parte dentro de este dato que yo creo que tenemos que echar un ojo y en este caso es que el número de entregas en el sector servicio está en el peor nivel desde 2008 en las entregas de proveedores estamos hablando y se preguntaba Longview Economics Longview Economics ¿es esto consistente con un no aterrizaje de la economía de Estados Unidos? pues cuanto menos es curioso ¿por qué? porque estamos en unos niveles de entregas lo estamos viendo aquí que volvemos a niveles que no veíamos desde el 2008 y mucho menos que en la crisis de las .com esto se puede revertir hay que tenerlo en cuenta esto es un dato que bueno que tenemos que vigilar no es el oximorón no es ciencia exacta pero es verdad que yo no había caído que cayó esta firma de análisis y que yo dije joder pues hay que tenerlo muy presente porque el hecho de que estemos en estos niveles no es ninguna tontería la verdad preguntas sobre carteras y demás os lo digo al final del programa preguntas más estilo personal y todo esto os lo digo después para dar el análisis perfectamente lo digo por host y todos los que estáis comentando por aquí y el tema de los despidos que comentabais todo lo que estáis comentando yo os voy leyendo por el chat pero que lo sepáis datos ocultos que hay que tener muy en ojo a vizor por cierto lo que siempre os digo ya que estamos aquí abordando la tercera clave si os gusta el contenido además de ponerlo por aquí y además que podéis seguir el canal en directo si lo veis desde youtube os agradezco si dejáis vuestro comentario vuestro like y vuestra suscripción si no conocéis el canal y os gusta el contenido pues que os suscribáis al canal y además bueno me podéis dejar oye Héctor quiero que analices esto la próxima vez me han gustado tus análisis de vivienda que has hecho recientemente en las últimas entrevistas dejadme cuestiones sugerencias también me gusta leer vuestras sugerencias así que dejadme vuestras sugerencias también en youtube que me gusta muchísimo ver vuestras opiniones y aquí en directo pues tenéis el chat ya a vuestra disposición para que comentéis todo vale más cuestiones que tenemos que ver y saltamos a la cuarta clave la cuarta clave que esta es el punto más positivo de los mercados y por lo que los mercados siguen creciendo y por lo que la tendencia alcista a largo plazo a menos que esto cambie va a seguir vigente y a qué me estoy refiriendo la cuarta clave sí o sí es la dinámica del tesoro de Estados Unidos y la dinámica de la reserva federal lo que te quito por un lado te lo quito por el otro os lo publicaba también en mi cuenta de Discord que ahí ya sabéis que os tenéis que unir sí o sí porque es fantástico observad la liquidez que mete el tesoro en el sistema y la liquidez que quita Powell pero vamos a ver si por un lado la reserva federal está restando pero por otro el tesoro está sumando más esto cómo no va a afectar positivamente a las bolsas cómo va a haber recesión económica si hay más liquidez metida por parte del tesoro que la que resta la FED esta es la clave de todo queridos amigos la liquidez se ha frenado en las últimas semanas un poco ¿por qué hubo también corrección en parte el jueves? además de los riesgos geopolíticos Nil Kaskari la sobrecompra ¿por qué? porque se está drenando algo más de liquidez porque el tesoro está con menos actividad entre comillas podríamos utilizar terminología técnica para ver lo que está haciendo el tesoro pero no quiero entrar en términos técnicos y para que lo entendáis todos pues básicamente está menos activo en resumidas cuentas no es así exactamente ¿vale? pero en resumidas cuentas podríamos decir que está menos activo la liquidez está drenándose algo más en el sistema y esto también está poniendo ciertos riesgos un poco a la baja en los mercados y aún así los mercados siguen relativamente estables luego vamos a ir al análisis de mercados pero la clave fundamental para decir salgo espantado o no salgo es la liquidez mientras el tesoro siga a chorro con la manguera podéis estar tranquilos en los mercados mientras el tesoro esté con la manguera y metiendo chorro y venga venga dale y dale venga mientras esté así el tesoro amigos y amigas está la cosa muy clara para los mercados está muy clara mirad el QE de Yellen y el QT de Powell ya está no hay más que decir y esta es la clave cortita y al pie pero clave muy relevante de esta semana clave muy relevante de esta semana y de las próximas semanas la liquidez y ver la evolución de lo que va haciendo el tesoro y de lo que va haciendo Powell ojo porque si Powell reduce también los tipos de interés y el tesoro sigue sumando muy alcista para las bolsas ese contexto muy alcista repito no es que todo negativo no si es que estamos hablando de las explicaciones aquí ¿por qué la bolsa tira? pues es que lo vemos claro porque está tirando la bolsa como Powell baje los tipos de interés y el tesoro siga con la misma dinámica de misiones la bolsa sube mucho mucho más si no saltan las costuras por algún lado blanco y en botella yo lo veo clarísimo ¿mites que si puedo explicar cómo se canaliza la liquidez del tesoro si vía inversores institucionales solo vía inversores institucionales vía la facilidad del repo inverso que utiliza la banca regional y los bancos de Estados Unidos para generar nuevos depósitos nuevos vehículos financieros nuevos vehículos financieros creación de nuevo dinero creación de nueva liquidez pues eso revierte y repercute positivamente en los mercados es eso básicamente pero bueno otro día si queréis dedicamos un programa a fontanería monetaria invito a Jonalde Coa y a otros que son más expertos en fontanería monetaria incluso Javier del Valle que lo hemos tenido por aquí por el canal que podemos profundizar mucho más en en todo esto ¿no? básicamente esencialmente esencialmente ¿no? y esta es la cuarta clave pasando a la quinta vamos a ir directamente ya a comportamiento de mercados ¿qué tenemos en el contexto de mercados? este es el gráfico diario del SP500 en el que hoy está plano y cae un 0,05% pero si nos vamos al gráfico más atrás en el tiempo vimos que la semana pasada que el momentum alcista y lo hemos visto como se quiebra la línea de tendencia como el momentum alcista parte de ese momentum alcista se ha perdido y vamos a ver hacia dónde puede tender esto yo mantengo mucha incertidumbre no sé para dónde puede tirar esto este contexto de mercado no sé si puede haber una corrección ciertamente de un 5% que nos lleve a niveles de 5000 puntos aproximadamente para luego seguir en los próximos meses no lo sé tengo que seguir vigilando otras cosas yo con mi posición sigo dentro lo que sí os digo que tenemos que vigilar con atención a ver tengo que cerrar esto porque es que he pintado con la otra herramienta tenemos que vigilar con atención muy clara en los próximos días es que se mantenga esta zona aproximadamente por aquí de los 5100 puntos que por cierto es zona en la que me salí con la mitad de mi posición y con la otra mitad sigo dentro mientras aguante más o menos podemos buscar estabilidades obviamente la zona de 5000 es muy relevante para los mercados por la parte baja y por la parte alta pues sabemos que 5300 puntos que es la proyección que nos daba el famoso patrón de cap and handle y nos daba proyección a esos niveles de 5300 puntos en el medio plazo y estamos a un paso de conseguirlo ¿no? todo esto pero uno hemos alcanzado niveles de sobrecompra importantes la inflación puede dar algún sustillo el plano geopolítico también vamos a ver a ver abril también si se retira más liquidez del sistema igual abril es un mes en el que puede haber alguna que otra complicación y digamos que en términos históricos no suele ser un mal mes abril pero bueno como quinta clave la bolsa en abril que es lo que os quería comentar y la situación de la quinta clave en la bolsa en abril es de incertidumbre es de que no sé de que hay que mirar fecha a fecha hay algunos puntos que son favorables y otros que no lo son tanto favorable la estacionalidad de abril suele ser favorable en términos generales y si seguimos un patrón histórico es positivo eso por un lado no favorable la gran subida que ya hemos tenido la sobreventa alcanzada los riesgos geopolíticos y lo que hemos visto antes toda la situación en la que la inflación puede dar sustos y ver las declaraciones de los miembros de los bancos centrales esto desde el punto de vista de los mercados e impacto directo en el índice de referencia de Wall Street que es el SP500 que estamos viendo en el mes de abril hasta ahora estamos viendo un mes de abril en el que estamos tirando más hacia lo negativo que hacia lo positivo en rentabilidades generalmente las rentabilidades negativas suelen venir más en mayo junio son meses en los que la típica frase que se suele decir de selling may and go away no siempre es así pero bueno patrones que se suelen decir leyendas y frases frases habituales de los mercados bueno ¿qué ocurre? vamos a poner la hipótesis ya hemos dicho que generalmente la estacionalidad en abril es favorable pero ¿qué suele suceder en promedio si tenemos un abril en el que tenemos rentabilidades o planas o negativas? cosa que puede pasar este año por todos estos factores que ya hemos comentado vamos a ver si esto consolida y se queda plano este mes de abril o sube un poquito o cae bueno hay un poco de sesgo más a que pueda haber cierto alto en el camino de momento hay que mirarlo y dejar esto en cuarentena pero ¿qué pasa con abril si no hay si hay un mes ciertamente negativo? pues esta estadística que compartía Scott Brown de estacionalidad en ese caso me parece muy relevante en el supuesto de tener un mes de abril con rentabilidad negativa plano negativa rentabilidad pírrica que solemos tener estacionalmente de forma general en términos estadísticos un mes de mayo negativo un mes de junio negativo un mes de julio positivo un mes de agosto negativo y un mes de septiembre muy negativo y luego tres meses los últimos tres meses del año octubre noviembre y diciembre extremadamente positivos es decir que un mes de abril muy positivo pues seguiría los patrones históricos un mes de abril negativo esta es la estadística que tenéis que seguir ¿os acordáis cuando el año pasado os dije vamos a ver qué hace la bolsa en enero porque determina el resto de meses y el resto del año se está cumpliendo ese patrón histórico por eso seguí posicionales de P500 y por eso he sacado parte por eso no he cerrado toda mi posición y sigo dentro porque estacionalmente funciona de manera favorable ¿os acordáis? ¿no? tenéis el vídeo lo tenéis reviséis los vídeos de las claves y lo podéis ver a ciencia cierta todo lo que comentamos aquí en el canal dijimos estacionalmente si un mes de enero es positivo el resto del año suele ser positivo tendrían que pasar muchísimas cosas en el camino para que cerrase el año mal también os digo con todo lo que se haya subido tendría que corregir mucho por tanto parece que todo apunta que 2024 va a cerrar positivamente sobre el papel ahora bien ¿qué puede pasar en los próximos meses? nadie lo sabe pero estadísticamente si tenemos un mes de abril un poquito más débil eso esas son las dinámicas que suele hacer la bolsa en promedio son medias es estadística ya lo sabemos pero es así ¿y qué más os quería comentar sobre situación de mercados y la bolsa como parte de esta última clave? pues como hay cada vez más gráficos en este caso de Goldman Sachs que ilustran que tenemos el mercado más concentrado del último siglo y que esto por supuesto hay que vigilarlo desde el punto de vista de la inversión observad como tenemos más concentración de mercado que en el año 1932 que en el año 1939 que en el año 1964 73 2000 2009 2020 y fijaos 2023 ¿qué suele suceder cuando alcanzamos picos de concentración sumamente elevados como ahora? que hay correcciones de concentración el problema es cuando ¿no? en 2020 también ¿va a haber correcciones en la concentración de mercado? yo creo que la pregunta se contesta sola pero el problema es cuando se va a producir ¿puede ser en 2024? puede que no lo sea ¿pero que va a haber correcciones en la concentración de mercado? las va a haber correcciones en la concentración de mercado es decir que haya un mayor volumen de compañías de no tan alta capitalización que sumen por capitalización en el SP500 de manera más ponderada que ahora y eso lo tenemos ahí y Dave Varos dice yo veo este año bueno y el 2025 malo yo creo que es un contexto muy plausible ese es lo que os digo la estacionalidad y la estadística es favorable en ese sentido por eso los precios objetivos de los bancos de inversiones se están moviendo cada vez más a la alza pero dentro de que es un año bueno dentro de los años buenos tiene que haber ciertos ajustes y correcciones para que saneen el movimiento y ahora mismo estamos en ese contexto y con un fondo y con un fondo malo en el que estamos incurriendo en espiral de deuda que a corto plazo no preocupa a medio plazo no que preocupa pero a largo plazo puede preocupar Mides diga que le debo Héctor cuando corrige la concentración de valores hay algún activo que repunta generalmente funcionan mejor las small caps porque se diluye esa concentración de las large caps y bueno empieza a haber cierta rotación lo que pasa es que eso tarda en producirse pero sí por ejemplo lo vimos en el año 2000 muy claramente esa situación pero claro cuidados los contextos de mercados que tenemos que tener presentes en fin queridos amigos y amigas hasta aquí esta parte de las claves espero que os haya gustado todo el análisis que hemos hecho aquí en directo por supuesto si lo veis desde youtube que dejéis vuestro like que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y que dejéis vuestro comentario que me interesa mucho saberlo y aquí en directo por supuesto muchas gracias a todos los que habéis preguntado y participado y espero que la primera parte con Antón os haya gustado y todas las aportaciones que ha hecho que es además un perfil que sabe mucho de economía de mercados que ha trabajado para JP Morgan ahora es el responsable en España para Trade Republic y bueno lo que os ha dicho él también hablando de Trade Republic que merece mucho la pena echar un ojo a los planes de ahorro y metiendo ahorro recurrente recordemos que Trade Republic remunera el 4% anualizado todo el dinero que no invertimos y merece mucho la pena echadle un ojo a la plataforma porque de verdad que merece la pena es la que yo utilizo para invertir a largo plazo no quiero decir oye os recomiendo esto porque no os recomiendo simplemente comparto algo que me parece que os es de mucho provecho así que os pasaba de nuevo Chris por el chat en enlace para que lo pinchéis y también en youtube lo tenéis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado pinchad ahí que merece la pena que os descarguéis la plataforma y vayáis haciendo vuestras aportaciones periódicas y veáis como os va rentabilizando vuestro ahorro no dejemos que los gobiernos tomen la decisión por nosotros anticipémonos a todo esto ese es el último mensaje que os quería decir bueno hasta aquí toda la parte del análisis insisto muchas gracias a todos por vuestros mensajes escotez que decías muchas gracias a Alejandro también dices año electoral bueno todas las preguntas que hacíais aquí decía Scrumwell dices alguien sabe si los bonos a 12 meses de España hay que incluirlos en la declaración y si hay hasta cierta cantidad letras del tesoro te refieres ¿no? a un año todo lo que es rentabilidad del capital yo no soy un experto en fiscalidad todo esto me lo lleva una gestora una gestoría pero todo lo que te genera todo lo que te genera rendimientos y si te pasas ciertos tramos hay que declararlo mi estimado amigo todo todo por supuesto que sí ¿cómo ves el Russell 2000 y el y WM ¿no? bueno si queréis lo analizamos en el otro día ¿no? el Russell 2000 hemos antes hablado de small caps no voy a compartir más gráficos porque vamos abordando la final del programa pero le voy a echar un ojo yo por aquí por mi lado para decírtelo rápidamente yo lo veo en una situación técnica a nivel técnico lo veo mucho mejor rompiendo el alce y demás lo veo mejor ha salido de un lateral eterno y lo veo mucho mejor el Russell 2000 de hecho las small caps yo creo que las small y mid caps en el momento en el momento en el que se disipen todas las nubes o las mayores nubes de la economía de Estados Unidos van a tirar bastante las small y mid caps y creo que puede seguir ese momentum ¿no? y que puede haber oportunidades dentro o sea ese es el contexto general que te puedo que te puedo decir con respecto al Russell 2000 ya que lo preguntabas y me gusta abordar las preguntas aunque me gusta prepararme las cosas bien e indagar mucho el tema ¿no? y el ETF del Russell 2000 pues en ese caso que es el por el que preguntabas pues también ese mismo contexto que te estoy diciendo esencialmente pero esto mejor prepararme lo mejor de mirarlo en profundidad el índice su composición situación de small caps yo todo lo que he visto de informes de small caps me parece me parece interesante y ya sabéis que soy partidario dentro de las de las small caps pero bueno eso así a grosso modo así a grosso modo bueno y Lukak muchas gracias por esa suscripción al canal a KaizenTrader también muchísimas gracias os habéis suscrito muchos hoy os mando un beso y un abrazo enorme a todos a KaizenTrader también gracias por seguir el canal a Kongo1316 muchas gracias por seguir el canal de Twitch a Yufla90 a Chufla90 muchas gracias por seguir el canal de Twitch os invito a que sigáis el canal de Twitch si os gusta este contenido y que nos vemos mañana 6 de la tarde tenemos un debate fantástico de cripto Bitcoin con Álvaro Radio María que vuelve otra vez Gael Sánchez Smith Álvaro Bravo fantástico debate no os pedís perder esa charla nos vamos a ver aquí a las 6 de la tarde estaremos de 6 a 7 porque luego me tengo que ir pitando al Bernabéu porque juega el Madrid contra el City y sabéis que soy abonado este año del Real Madrid no confío mucho en este partido tengo que decirlo me van a decir los madridistas optimistas que soy el cenizo del madridismo no yo vamos confío en el equipo pero lo que pasa es que es un partido difícil en la realidad entonces bueno hay que ir con mentalidad de a ver qué pasa a ver qué pasa yo espero que muy bien bueno mañana nos vemos 6 de la tarde hora española programón que tenemos aquí y esta semana es frenética espectacular no os la podéis perder y nos vemos aquí en mi canal de Twitch en directo como siempre en este caso vamos a hacer programas de lunes a jueves el jueves tenemos un especial de 4 horas con la reunión del Banco Centro Europeo y después charla con Pablo Gil bueno esta semana es realmente tremenda no os la perdáis porque os va a flipar un abrazo a todos y cuidaos mucho mis queridos amigos chao hasta mañana